hola hola que tal hola que tal soy mo lolo y por radio que lo tenemos arriba en la cabaña está mi amigo el chenchu, dile a esta gente chenchu hola esta gente chenchu estamos hola hola que tal soy mo lolo qué tal y arriba en la cabaña tengo a mi amigo el chenchu, dile a esta gente chenchu hola esta gente chenchu, estamos aquí liados estamos aquí liados porque estoy voy a conseguir un montón de las que voy a liar chaval la que voy a liar. Tengo que coger un montón de osidiana, un montón de osidiana para cambiar los portales que vienen aquí a la cabaña maldita que salen de la cabaña maldita, porque claro, en realidad yo no he hecho un portal para venir a la cabaña maldita, sino que esto es mi pasado. Esta es la primera cosa que me pasa a mí. Es muy curioso es muy curioso que esta sea la primera vez que tú estás aquí en realidad, pero no hagas más que hablar de viajar al pasado de cuando yo estuve aquí, pero que luego va a ser en el futuro y todo eso ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues es muy sencillo, muy sencillo, Chenchu ¿cuál es tu trabajo aquí? Yo soy el técnico de sonido vale, pues hiciste un trabajo pésimo que todavía no sabemos por qué, todavía no sabemos por qué ahora lo estás grabando todo, ¿vale? Sí, pero en el futuro descubrimos descubrimos en el futuro que perdiste toda la pista de audio, entonces la hemos tenido que recrear y entonces yo estoy hablando aquí, pero yo lo que estoy, esto lo estoy grabando como si fueran los comentarios de DVD lo estoy grabando diez años después ¿Qué me dices? Claro, por eso ¡Anda! No tiene sentido todo Claro ¿Y por qué no... por qué lo perdimos? ¿Cómo se borró todo? ¿No tiene sentido? ¿Cómo se borró? Ah, pues no lo sabemos A lo mejor tiene que ver con con el motivo de que la gente no te conozca como una cabeza humana en un señor normal porque no eres una cabeza pinchada en un palo eres un señor normal que está arriba cuidando la cabaña Es cierto, es totalmente cierto eso soy yo Estoy arriba, soy un señor normal que está cuidando la cabaña Y tampoco es una cabeza zombie No, una cabeza zombie ¿Por qué iba a ser yo? Claro Entonces eso es... Por eso... Por eso las conversaciones que tenemos y... y lo que ocurre que lo que ocurre es todo del pasado ¿Eh? No tiene... no tiene sentido aunque ya hemos hablado aunque ya hemos hablado en el episodio anterior de que lo que estamos haciendo ahora mismo en realidad no lo estamos haciendo pues todo esto va a ocurrir solo cuando yo desmalditifique el pueblo de allí al lado cuando... cuando des... des... mal... mal... dis... cione cuando desmaldicione eh... villamaloditos Chaval, ¿cuántas sidienas tienes pensado coger? Veinte cuando desmaldicione villamaloditos eh... va a ocurrir todo esto mágicamente ¡Puf! ¡Ah! ¡Qué maluco! Sí, sí Pues nada, pues nada fascinante ¿Eh? Va a flipar va a flipar Claro, porque cuando hacíamos esto de verdad no teníamos música chila No, no estaba de... el... 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 el offi este no estaba de moda cuando... cuando hicimos todo esto la primera vez Claro Entonces no podíamos tener esta música Claro Era imposible de necesidad Era imposible de necesidad Vale Ya tenemos toda la silla que queríamos ¿Me llevo el agua? Sí, me llevo el agua ¿Por qué no? Es mía Me mola pensar que... No Iba a decir una cosa que no es verdad ¿Qué iba a decir? Es que me olvido de en qué portal estoy en cada momento Iba a decir que me mola pensar que el portal estaba hecho con agua de... de donde la cabaña maldita pero no está hecho con ella No La has cogido de aquí Sí Pero el cubo sí era de allí Sí, el cubo sí era de allí Pues el portal de aquí esta es heredero esta cabaña es heredera de aquella Aunque sea aquella en realidad sí es aquella Claro, claro Claro, claro, claro Vale, entonces ahora tengo que hacer el portal este y luego tengo que apuntar las coordenadas y tengo que hacer un cálculo matemático Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde va a estar este portal? Va a estar por aquí pero un poco más allá Lo voy a hacer más grande por este lado que por el otro me va a faltar oxidiana en su momento tendremos que ir a por más oxidiana Eso va a ser un problema Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque este tiene que tener 3 de ancho Ok Aquí va a estar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y el alto Venga Ahí está Este va a ser el portal Este lado De acuerdo Ahí va a estar Y detrás estará la puerta del hierro Justo ahí Pero que ahora no está porque ahora no está Claro Si estuviera estaría pero como no está no está Es un hecho matemático Pim tom pan Pim tom pan A ver si tengo aquí 64 antorchas Vale 8 Me faltan 2 oxidianas Luego las cogeré Vamos allá A por ellas ¿Me ha dicho que luego? Claro Luego Ahora Si no no puedo seguir trabajando Ahora tengo que pensar dónde voy a querer Lo voy a intentar hacer bien Venga A ver si me sale a la primera Como me salga a la primera Chaval Como me salga a la primera Chaval Si no me sale Va a estar mal Para siempre Pero como me salga a la primera Chaval Como me salga a la primera Chaval Una Uy Pensabais que me iba a morir Pensabais que me iba a morir Pero no Mira Mira No me he muerto ¿Has visto que no me he muerto? Es verdad Es verdad Pensabais que me iba a morir No te has muerto Es un truco de magia ¿Cuáles son las palabras mágicas? Flipendo De acuerdo Vamos a ver Tengo papel y lápiz por aquí Sí Papel y lápiz Vale Esto Ha pasado Se ha roto todo Se ha roto la música Eso y la calcu Aquí está la calcu Vale Vale Vamos allá Vamos a hacer una trampa legal Que a mi me parece fatal Tendrían que inventar algún sistema Para verlo en Dentro del universo de Minecraft Pero no lo hacen No sé si porque no se les ocurre O porque no lo ven Funcional O porque son unos vagos Que yo creo que sí Yo creo que sí Se ha hecho de noche Se ha hecho de noche mogollón Se ha hecho de noche mogollón Aquí levantado Volvemos Ya está Durmiendo en nuestra cama de siempre En nuestra cabaña de siempre Claro que sí 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 La chimenea estaba uno más acá Estás pensando en mover la chimenea A lo mejor algún día la cojo y la empujo para adelante Un bloque solo Vale El portal Vamos allá A intentar conectar portales nuevos Que están muy cerca de otros portales nuevos Sin que se estompunte y todo Vamos a ver Estamos exactamente aquí Y estar exactamente aquí Significa que estamos exactamente en Tiki tiki tonton 8, 7, 9 1938 Que esto Ahí está 8, 7, 8 8, 80 8, 7, 8 8, 80 Para que esté todo orientado igual también Vale Vamos a ver Entonces si yo ahora 879 Dividido entre 8 Es igual Lo he multiplicado 879 Dividido entre 8 Es igual A 109 con 8 878 Dividido entre 8 Es igual A 109 con 75 O sea Esto va a ser 110 880 880 880 Entre 8 Es igual A 110 Entonces En el 110 De primera coordenada Y la segunda 1938 Esta es inamovible 1938 Entre 8 Es igual A 242 Con 25 O sea 242 Así que En 110 110 Por 242 Es donde hay que poner El otro 110 Por 242 Ahí hay que poner otro portal En el infierno 110 Por 242 Venga Los huevos cuadrados Tenemos El pico de diamante Lo vamos a guardar Ahora cuando lleguemos Al infierno Porque vamos a tener Una aventura Complica Vamos allá 109 Por 242 Pues está aquí cerca 13 12 11 10 9 9 Por 242 Bueno Cerca tenía que estar 40 41 42 109 Por 242 Aquí vamos a hacer el portal Aquí lo vamos a hacer Vamos a ver si cuela esto Vamos a hacerlo A la altura Del Del circuito Que a la altura Da igual 109 Por 242 109 Por 242 Y queremos que mire Para allá Venga 109 Por 242 Es donde estamos 109 Por 242 Venga 1 2 Ay por favor Que funcione Por favor Que funcione 1 2 3 1 2 3 Luego movemos El túnel Un poco Hacemos lo de la T Que quería yo hacer antes Y queda todo perfecto Ahí 1 2 Y ahora nos vamos a ir Al otro portal Lo vamos a activar Y debería de activarse aquí Vamos a ponerle aquí Una barrera Para no morirnos Cayendo a la lava Cuando vengamos corriendo Como maníacos Así de primeras Aunque luego ya Lo sabremos mejor Le pondré un cristal O algo Eso molaría Vale Vale Bueno Ay por favor Que funcione Por favor Ay por favor Que funcione Por favor Aquí hago un mechero Por casualidad Tengo una piedra de estas Ahora vemos arriba Si ahora mechero Arriba va a haber mechero seguro Míralo Míralo Ya sabía yo Que aquí iba el mechero Ala Bueno Pues Ya la hemos liado Enciendo el otro No sé si Por seguridad Me voy al otro Lo enciendo A ver si voy a hacer eso Me voy a ir al otro Me voy a ir al otro Lo voy a encender Me voy al otro Lo enciendo Y entonces Ya tengo dos Que están conectados juntos Y al cruzar A ver que pasa Me voy al otro Bueno Bueno 109 110 110 240 110 240 En la 10 Es correcto Ay por favor Llévame a la cabaña Llévame a la cabaña Cruza los dedicos Cruza los dedicos Por favor Por favor ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Toma ya Toma ya Toma ya Hala Buah Chaval Soy la caña ¿Habéis visto lo que he hecho? ¿Habéis visto lo que he hecho yo solo? Chaval Esto es alucinante Chaval Lo que he hecho yo solo Colega Colega Que los he conectado Que ahora quito el otro Y ya el portal está arriba Que lo he arreglado yo solo Todo Pop No voy a quitar ahora toda la oxidiana Rompo el de abajo y ya está ¡Uy madre mía! Lo he hecho que te cagas Lo he hecho que te cagas ¡Bien! Fuera Pop Ya está Se acabaron los viajes así ¿Eh? Qué guapo Chaval Chaval Qué guapo Chaval Qué bien Lo hago todo Soy alucinante Lululu Lululu va a quitar la puerta y cómo va a bajar luego a la mina ya me lo inventaré pero ya está la cabina, la cabaña es independiente y aquí no ha habido yo nunca he estado ahí aquí nunca ha habido un pincho y un agujero que llevaba un portal en el que yo vine porque esto es el origen de todo yo vine originalmente aquí y aquí había una cabaña yo no la he hecho todavía no ha empezado es un flashback todo la cabaña del profesor Novi que soy yo soy yo el profesor Novi porque voy a hacer yo el Necronomicon bueno no pasa nada bueno que en este episodio no habíais visto a Chenchu aquí está cuidando la cabaña el tío como un campeón, ¿qué pasa? vale, ahora que hemos hecho la cabaña la tenemos ahí la esa le voy a poner una pared de cristal detrás a la del infierno le voy a poner una pared de cristal detrás a la del infierno 4, 17 se lo hago con un panel, ¿no? con un panel está bien con panel está chulo también ahí bajo esto, junto a los paneles me llevo material para rodear el portal por detrás esto lo dejo aquí que me sobra ya al final me ha sobrado me ha sobrado Sian al final como puede ser ah, son los bloques que son los bloques que acabo de coger tonto ahora, esto es la pared que aquí va a haber la puerta de hierro y cuando llego aquí cuando llego aquí aquí detrás va a haber una pared de cristal colorado para que me muera de un infarto cada vez que venga de la impresión y ahora cada vez que venga yo y llegue aquí ya sé esto qué? ah, sí, vale, ya ha llegado flip para atrás muy bien muy bien esto lo llenaré el agujero este lo llenaré luego en su momento en su día lo llenaré de piedra colorada mi ritmo pero ahora vamos a llevar a hacer agujero de toda la piedra colorada para allá hasta dónde vamos a ver vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien toda la ruta tú te vienes vale vale entonces 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 aquí nos vamos a ir para allá unos pocos bloques no sé cuántos pero nos vamos a ir unos bloques para allá cuatro vamos a verlo vamos a verlo va a tener problemas de un momento a otro espérate ahora nos preocupamos de esto ahora hacemos el agujero que no lo he contado anda hola ah, si estaba abierto ya por este lado claro te creías que me te creías que no podía yo entrar pero mira has visto que fácil lo hago es verdad que fácil lo haces eh te ha tirado que bien lo haces que bien lo haces vale, venga a ver desde el hielo cuántos bloques para la derecha tiene que estar a ver el hielo está aquí ¿no? uno dos tres el tercero para allá uno el hielo el hielo el hielo uno dos tres tres para allá menuda aventura chaval el hielo uno dos tres este es el primero correcto y este es el segundo vale ahora topa ya desde aquí esta es la altura a la que va el hielo vale y uno topa ya tenemos que llegar justo 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 al al portal va a llegar va a llegar va a llegar enseguida pues nada tengo que tengo que pensar que juego hasta así del game paso puede hacer gracia que grave así suelto algún trocico y y ala mira ahí está ahí me falta un bloque de altura me falta por picar bueno ahora lo haremos corriendo 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 ahora voy a iluminar todo este lado y luego hago la hilera cuando haga la otra fila hago el de arriba y seguro que esto ha salido al portal va a salir directamente al portal ya verás vas a flipar en colores le está esperando un viaje al pico de diamante y es guapo guapo da igual lo arreglaremos luego tico 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 tam no llegamos eh no estamos llegando al que si vamos a llegar es que está muy lejos la cabaña maldita está en su propio mundo del pasado he encontrado un cacho de oro ahí de oro ahí tirado la pareja ya hemos llegado es verdad sí que hemos llegado sí que hemos llegado tío claro lo has visto ahora me voy a poner luces piqui 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 pues está a los dos lados da igual la del otro lado la vamos a quitar enseguida ahí ah mira la base la base original en su momento habrá que hacer aquí la super base que tenía yo pensado hacer vale seguimos y dos me se ocurre que aquí a lo mejor lo más rápido es aquí estoy quitando para luego para que esto no se coma el hielo que no sé si se lo comerá no lo sé me preocupa que se pueda comer el hielo esto así que lo quito vale listo vamos para allá de dos en dos va a ser mejor si esto es lo más rápido y luego los dos de arriba ala venga vamos para allá ay 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 bécil menudo viaje le estás pegando al pico no pasa nada luego lo arreglamos qué hay en el gamepad bueno hay muchas cosas cualquier cosa que haya de cloud gaming en el gamepad me lo podéis decir y lo puedo probar un rato el 12 minutos quiero grabaros un rato del 12 minutos una sesión no pasármelo entero hacer una sesión ya queda poco cuando empiecen los niños en el cole va a molar un montón vamos a volver un poco a la normalidad todo depende de que mi señora vuelva a la oficina de vez en cuando no porque eso es lo que me permitiría a mí organizarme casi tres años chaval dos años y pico llevamos sin grabar y yo aquí con la fantasía mental de que voy a grabar el control ¿sabes? de que voy a terminar de grabar el control dos años después ¿sabes? o sea es flipante vale sí correcto tres para arriba un dos tres tres y el tercero es este que pilla ahí claro ala venga sí alégrame el día taca taca tan 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 tengo yo la fantasía de que voy a terminar de grabar el control y que os va a interesar cuando el juego salió hace tres años ahí donde lo tienes es que ha sido rarísimo son tres años y para mí que tengo pues cuarenta y no sé cuántos años fíjate que cumplo la semana que viene el domingo o sea este domingo este domingo para mí que tengo no sé cuántos años me parece que ha pasado esto que es increíble y tal pero pienso en mis críos que tienen nueve años y cinco años y es que aún no ha sido la mitad de su vida encerrado en casa con la mascarilla chaval pero es ahí lo que pienso también pienso que o sea de verdad firmo ahora mismo firmo ahora mismo porque esto que ha pasado ya ha pasado ya está se queda así y para mis críos para la generación de esta el drama histórico que vivan ellos en su vida la cosa dramática que pase a los libros de historia horrible que ha pasado en el mundo sea esta ya en su vida se quede ahí ya está no pase más lo firmo ahora mismo ya está lo va a romper el pico ya es verdad y no quiero que se rompa del todo tengo que ir a Villa Manolitos tengo que ir a Villa Manolitos y tengo que que meterle ahí unos diamantes de reparación pero de camino para allá voy a tapear el otro agujero un poco y así me libero un poco los bolsillos eso va a tardar una vida también no, eso no voy a tardar nada, ya veréis ya veréis que bien va a ser esto lo voy a hacer a esta altura lo voy a hacer a esta altura de manera que cuando yo venga vea el portal viejo me acuerde de tapearlo vale cuando yo estoy ahí currando en el portal nuevo lo veré y me acordaré vale no bueno si venga hay muchas si hay muchas luces aquí las tengo que quitar todas primero todas las luces que molestan hola señor no tengo ninguna intención de pelearme con usted ahí no tengo que quitar el hielo con el pico especial y de todo pues no puedo hacerlo esto ahora ya lo haremos llevo las luces eso sí las luces me las voy llevando ¿a por qué vamos? ¡arreglar el pico! es verdad vale voy a dejar aquí un puñado de de cosas de estos que luego los usaremos y voy a arreglar el pico venga espero que no pete todo liru 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 tengo aquí diamante hola tengo aquí diamante de repuesto ¿qué voy a tener? ¿qué voy a tener? si hay días que no veníamos ¿eh? ¿qué tal enano? tú no estabas ni vivo materias primas tres diamantes por si acaso tres venga yunque aquí está quiero arreglar oiga señor yunque quiero arreglar este pico ahí está lo podemos llamar lo podemos llamar bujereitor al agujereitor ya está como nuevo eso está todo el día plimplando ahí de la botella ya me diréis ya me diréis si os amos estas dos semanas de música así experimental ¿eh? desde el otro lado desde aquí ah bueno no queda tanto ya ¿eh? no queda tanto ya para acabar el túnel vamos a dar enseguidica luego tapíamos el otro y ya está qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno eso era de eso era de las voces palabras de Astérix qué bueno qué bueno qué bueno no sé quién era el por lo que fuera lo hacían medio argentino no recuerdo qué personaje hay muchas frases de esas que las tengo integradas en el cerebro porque cuando éramos críos los que ahora tenemos 40 tacos cuando éramos críos en los 80 en la tele ponían siempre 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 en la tele había muy pocos programas por la tele infantiles solo daban Hong Kong Fui las 12 pruebas de Astérix y las pelis de animación de Mortadelo de Estudio Vara eso es todo lo que daban Mortadelo no daban nada más hubo años y años y años y años de televisión que solo dieron eso por la tele ¿qué me dices? pues como te lo cuento entonces una generación que tiene todo eso incrustado en el cerebro para siempre sin remedio claro pobrecillo ahora tú imagínate lo único que daban y luego en el cole lo grababan eso en el cole eso lo grabaron en VHS que es una cosa que había antes de antes de mule y de ¿mule qué es? muy antiguo eso de mule bueno una cosa que había antes de Netflix había mule ¿vale? ah para que lo entiendas y y antes de mule estaban los VHS ah vaya y antes de mule estaban los VHS entonces en el cole tenían grabado en VHS Hong Kong Fui las pelis de Mortadelo de Estudios Vara y y las 12 pruebas de Asterix ah mira no se no se deshacía el hielo y las 12 pruebas de Asterix que susto vale ahora aquí ponemos suelo ya veremos como lo ponemos pero también es muy importante voy a poner voy a poner el suelo de este y aquí ahora va a estar así y aquí frena la barca y entonces gira a para acá a para acá gira a para acá y dice a por allí y ya está vale ahora vamos a llenar todo el este de roca infernal de esta a para atrás todo el agujero lo vamos a tapar todo el agujero lo vamos a tapar van a quedar agujericos pero me va a dar un poco igual hola que tal vengo a ejecutarte venga voy a hacer voy a hacer unos pocos bien voy a hacerlo bien dos a dos puedo hacerlo bien dos a dos porque tiene cuatro de altura puedo hacerlo bien puedo hacerlo bien venga vaya a para atrás a para atrás espera 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 así a para atrás a para atrás voy a hacerlo de la para atrás ocho veces y está bien está bien pues lo que ocurre es que Hong Kong fui no me acuerdo de nada de las de mortadelo si me acuerdo mortadelo luego si me lo pongo me lo pongo me sé toda la frase esto con toque de seda no ostras lo que he encontrado ahí chaval hemos encontrado un tesoro infernal super guapo para ti vamos a tenerlo para nosotros vamos a infinito ya tenemos nuestro primer trozo de tesoro super tesórico chaval super tesórico del ton super tesórico pico sedoso se queda ahí guardado para hacernos para hacernos en el futuro para hacernos en el futuro herramientas y cosas super mega indestructibles anda que no nos queda de cabal infierno para tenerlo topa siempre y además es una beta de dos además es una beta de dos guau 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 dos centros dos restos ancestrales chaval chaval bueno vamos a faltar voy a hacer voy a hacer espacio yo ahora mismo aquí ahora mismo tengo que estar más atento tengo que estar más atento que casi me lo paso y eso sería un drama qué guapo chaval oye qué ilusión me ha hecho más tonta nunca había encontrado uno ya tengo dos buah no nos queda de cabal ni nada en el infierno pero eso ya con tiempo muy bien muy bien y esa la de la de la doce para la asterix esa sí esa la tiene todo el mundo en la cabeza tiene tiene El que sigue Eres un jabalí Eres un jabalí Eres un jabalí Soy un jabalí Soy un jabalí Soy un jabalí ¿Y qué más? Yo soy Callus Pupu Tiene que llegar hasta aquí Tiene que llegar un poco más acá Tiene que llegar hasta aquí Pico sedoso Aquí de momento A ver, ha guardado Pico normal aquí Tiene que ir aquí El hielo tiene que llegar hasta aquí Y es aquí donde va Esta esquina entera se va a ir fuera de aquí Se va a ir de aquí, toda la esquina Bueno, la acabo de reponer Pero en realidad se va afuera La esquina viene por aquí Por aquí viene la esquina Así Y esto se va afuera Vale, y entonces Yo vengo por aquí a toda prisa A ver que vea Hasta aquí Vengo por aquí Aquí hay pared Aquí hay pared Y aquí Chón, me freno aquí Y aquí No, aquí no me freno ¿Dónde me freno yo? ¿Hasta dónde? Hasta aquí Pon Sí, aquí me freno Aquí Claro, me freno Porque hay una pared Que va para allá Claro ¿Cómo no me voy a frenar? Si aquí hay una pared Aquí hay una pared ¿Cómo no me voy a frenar? Lo que no está es esto Y aquí hay una pared A ver, el toque de seda Todo esto va a venir por este lado ¿No? Entonces eso es Y entonces aquí hay todo pared Todo pared aquí Hasta aquí Eso es Así Así Y esto de aquí Es lo que da Para venir aquí Para venir ahí A ese portal Y esto de aquí Es lo que da Para el otro portal Para allá Claro que sí Claro que sí Ya está todo arreglado Ya está todo arreglado Que no panda al cúnico ¿Qué? ¿Qué más frase había? No me acuerdo ya Pero me acuerdo de eso Su propio nombre No tiene sentido que lo diga él Esto va a ser más difícil ya Tapiar este lado entero Se va a quedar aquí Se va a quedar aquí el agujero largo Este Bueno es igual Pero se ha acabado el episodio Da igual Muchas gracias por los vídeos Monete Suscribiros al canal Darle me gusta Comentar Por favor Recordaros de comentar Si os acordáis de más frases De De Asteri La doce para la Asteri Me las ponéis en los comentarios ¿Eh? ¿Eh? Y Y me decís si os ha gustado esta musiquita Porque la podemos tener un par de semanas más Y alternar O lo que sea Y tal Yo qué sé Por ejemplo Pero esto se va a quedar hecho enseguida Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Oh Dios mío Dios mío Ah 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 Como Ok Mira Eh Primer planaco Guapo ¿Eh? Primer planaco Guapo Hola Soy yo ¿Qué tal? Soy un mono Hasta luego